¿De qué hablamos cuando hablamos de procrastinación? ¿A qué nos refieren nosotros con procrastinación? ¿Podemos empezar por ahí? Dale, vamos de a poquito. Dale, genial. Bueno, tenemos por compartir por ahí una imagen, un slide, y contarles que la palabra procrastinación, si la buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, dice que es postergar alguna actividad, dejarla para después. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar un poco acerca de la procrastinación, lo que nos pasa es que esa definición queda como muy corta. En programación neurolingüística decimos que cada palabra tiene su representación, cada palabra tiene su campo. Cuando yo nombro algo, aparece un campo de representaciones y de cosas. Entonces, si solamente fuera postergar, ¿para qué usaríamos una palabra diferente? Entonces, acá nosotros nos encontramos, basado en varios estudios y varios artículos, unos cuantos papers y demás, que la procrastinación tiene tres características. La primera es que tiene que haber una actividad importante. No es solo patear la pelota, o postergar, o dejar para adelante. Me tiene que importar, me tiene que importar a mí, tiene que importar al entorno, o tal vez al entorno, porque por ahí no me importa a mí, pero tal vez le importa al entorno en el que estoy. Pero tiene que haber una actividad que sea importante para nosotros. La segunda, y acá sí viene la característica de postergarla. No la estoy haciendo. Por algún motivo no la estoy haciendo. La estoy dejando para más adelante. Sea el motivo que sea. Y la tercera característica, y esta es donde quiero profundizar un poquito, tiene que ver con que postergar esa actividad importante resulte disfuncional para mí o para mi entorno. Porque si la postergo y no es disfuncional, no pasa nada. No me siento molesto, no aparecen emociones que no son agradables. Digo, la estoy dejando para más adelante. Punto. Entonces, como decía, Belu, si querés sacar el slide, genial. Como les compartía, tiene estas tres características. Actividad importante, postergada, y tiene que ser disfuncional. Cuando hablamos de disfuncionalidad, tiene que no estar funcionando. O para mí, o para mi entorno. Y hablamos de entorno de lo que quieras, ¿no? Del trabajo, de la familia, de las relaciones en general. De alguna manera no está funcionando. Y además, eso termina generándonos emociones que después nos complican incluso tener que accionarla. ¿Por qué digo que estas tres características tienen que tener? Porque si esa actividad no es importante para mí o para mi entorno, y la postergo... Alfredo trae una pregunta del chat bastante interesante, y la voy a responder ahora. Al final vamos a hacer, pero me gusta esa pregunta. Puede ser que yo la esté postergando de forma inconsciente. Ahora, si la postergo de forma inconsciente, y no me produce disfuncionalidad a mí, y no me pasa nada con que la esté postergando, eso tiene que ver con los motivos. ¿Por qué la postergo? El por qué la postergo puede haber muchas formas. Puede ser consciente, puede ser inconsciente, y ahora vamos a ver algunos modelos de postergación. Pero si esa postergación, de alguna manera, a mí no me pasa nada, o a mi entorno no le pasa nada, entonces es una postergación más. No es una procrastinación. Esta es la distinción. Me parece que la parte emocional de la disfuncionalidad hace la diferencia entre postergar algo y que sea una procrastinación. Si no, ¿para qué tendríamos palabras diferentes? Y entonces ahí voy, gracias por la pregunta, ahí voy con esto que veníamos trayendo. Y es lo siguiente. ¿Te parece, Belu, que sigamos, Juan? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿O lo dejamos acá? ¿O ya terminamos con esto? Explicando la procrastinación, ya lo dejamos ahí. Podríamos ir un poquitito más allá. Podríamos ir un poquitito más allá y empezar a contarles cuáles son los tipos de procrastinación que queremos compartir hoy y cómo vamos a hacer con estos tipos de procrastinación para ir de la procrastinación a la acción. ¿Te parece? Entonces yo, vamos así. Vamos con los tipos. Vamos dividiéndola despacito y cuando nosotros sentimos que, listo, que vimos cabecitas que nos dijeron que sí, que nos entendieron, que sé yo, avanzamos. Bien, las que vamos a estar viendo hoy, los tipos de procrastinación que vamos a estar viendo hoy, vamos a tener por emociones, por evasión, por impaciencia, por rebeldía y por ansiedad. Y, como dice Marce, vamos a ir viendo una a una, pasito a pasito. A ver, ¿para qué nos interesa, en principio, poder identificar nuestra forma de procrastinación? Como venimos conversando, hasta ahora lo que vamos a ver es cómo pasar de la procrastinación a la acción. Lo primero que necesitamos saber es dónde estamos parados. Necesitamos conocernos. Y, además de conocernos, podemos poder estar conociendo nuestras características de nuestra forma de procrastinación. Y acá me quiero detener un cachito. Si nosotros estuviéramos en un workshop, estuviéramos en un curso y demás, encontraríamos la estructura de la forma en que cada uno de nosotros procrastina. Hoy a nosotros nos interesa compartirles cinco modelos, cinco formas en las que encontramos o por estudios o por experiencia o por conversaciones en que la mayoría, de la forma en la que la mayoría procrastinamos. ¿Puede haber otras formas? Por supuesto que puede haber otras formas. ¿Puede que alguna de estas descripciones no te calce 100%? Por supuesto, es un arquetipo. Tienen modelos. Como toda cosa que vamos a estudiar, de alguna manera la tenemos que clasificar en algo conocido, para de eso algo conocido partir hacia dónde vamos. Esto significa que ese modelo de procrastinación vos sos, eso no. y acá me detengo con la programación neurolingüística. La programación neurolingüística se trata del estudio de la estructura de la experiencia subjetiva del ser humano. Esa frase re larga se resume a que cada uno de nosotros somos individuos individuales, somos únicos y experimentamos el mundo de forma subjetiva, como sujeto. Cada uno de nosotros lo experimentamos de forma diferente y esa forma en la que lo experimentamos tiene una estructura, tiene un tiene un tiene un modelo ¿ok? Y entonces la programación neurolingüística hace el estudio individual de esos modelos. Entre los modelos que ha estudiado la programación neurolingüística ha tomado modelos de excelencia para conocer cuál es la diferencia que hace la diferencia. Entre dos personas, una que es muy buena y una que es excelente, ¿sí? Nos interesa conocer cuál es la diferencia que hace la diferencia. De esto se encarga de estudiar la programación neurolingüística. Y entonces a partir de ahí creamos modelos. Nosotros hoy les vamos a compartir estos cinco modelos de formas de procrastinación que tienen dos o tres características. Vamos a ver y después Belu nos va a ayudar un poco más con definiciones. Vamos a ver su metaprograma. Les prometo que les vamos a explicar de qué es un metaprograma. Vamos a ver su metaprograma. Vamos a ver cuáles son sus creencias o sus frases típicas y después de eso vamos a ver cómo podemos actuar o accionar o cambiar costumbres o generar hábitos o una percepción diferente de cada uno de esos modelos para pasarnos en acción. Entonces, de lo que vamos a ver ahora, te invito a que vayas registrando qué cosas tienen que ver con vos. nosotros vamos a dar ejemplos ahora estos ejemplos vos convertirlos en tus propios ejemplos que nuestras palabras estén siendo tus propias palabras. Recordá que son solo ejemplos lo que vamos a dar. No son verdades. Son solo modelos. Así que vamos a arrancar con el primero Belú. Sí, Alfredo, a eso vamos. Vamos con el primero que es procrastinación por emociones. Bien, dale vos, arranca vos. Si querés. Dale. A mí me resulta más fácil que arranque vos. Bien, este en particular este tipo de procrastinación que solemos hacer tiene que ver con la necesidad de estimulación externa, la necesidad de estimulación. Si no tiene algo que lo estimule no acciona, no reacciona. Por eso su dimensión o su característica es que es reactivo. Siempre va a estar esperando una estimulación para ponerse a hacer algo. O algunas de las frases típicas que suelen decir es esto es un embole y sobre todo esto que tiene que ver con las emociones. ahora no puedo porque estoy cansada, ahora no puedo porque estoy triste, ahora no porque estoy enojada, ahora no porque me siento angustiada. Cualquier tipo de emoción que justifique el no comenzar ahora con eso que quiere va a estar detrás de la creencia particular que tiene o de las opiniones que tienen las personas que tienen este tipo de procrastinación. Bien, para seguir profundizando un poquito más, de lo que estamos hablando es, a ver, estas situaciones no sé si te pasó alguna vez en una oficina, si te pasó alguna vez trabajando con equipos de trabajo o en lugares o a veces te pasa en tu casa que arrancas haciendo algo lo que sea y viene alguien más y te pide otra cosa y entonces vos dejas lo que estás haciendo y te pones a hacer lo que te piden o de golpe estás ahí y te acordaste que tenías que, no sé, lavar la ropa y dejaste lo que estabas haciendo para lavar la ropa o cuando estás yendo para lavar la ropa en el medio viste que tu mascota orinó en el piso y entonces te pones a hacer otra cosa entonces vamos reaccionando a las cosas que van sucediendo ¿sí? y entonces acá aparece que directamente ni siquiera hay motivación hay reacciones reaccionamos a lo que sucede y entonces aquello que es importante lo estoy postergando y es disfuncional o sea lo que procrastino lo dejo de lado porque reacciono al momento incluso estando en algo hoy tenemos estímulos demasiado cercanos en general en la mano lo tenemos en el celular me suena me suena el whatsapp me suena un mail una llamada y entonces dejé de hacer por algo externo que llamó mi atención en lugar de seguir centrado en lo que estábamos haciendo entonces postergamos y en general tiene que ver con que esto importante me genera emociones me genera emociones que son desagradables al momento ¿sí? para eso para hacerlas son disfuncionales y entonces las 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 excusas por las que lo dejo son excusas emocionales estoy cansado estoy triste estoy enojado nosotros tenemos tenemos la anécdota con con Belu que a veces nos ponemos a trabajar y nos ponemos a trabajar en algo para quienes no nos conocen voy a dar un dato para quienes no nos conocen Belu y yo pasamos 7 por 24 todo el día todos los días excepto cuando Belu va al gimnasio o yo hago alguna actividad nosotros somos pareja además de ser socios y dar clases juntos y diseñar juntos y trabajar juntos además somos pareja con lo cual estamos 7 por 20 entonces a veces nos ponemos a trabajar a diseñar la masterclass de procrastinación y algo que dijo el otro no nos gusta entonces ahora me enojé entonces ahora me enojé no pero pará tengo que tenemos que hacer la masterclass no no ahora no puedo porque estoy enojado ¿sí? entonces queda postergado porque está todo esto ¿sí? ese es uno de los modelos ¿sí? la postergación la procrastinación por emoción vamos a meterle un poquito de pata Belu porque si no estoy mirando la obra sí, sí vamos a meterle pata señor entonces repasamos las características de este la dimensión es que es reactivo que necesita estimulación y las frases típicas son esto es un embole y ahora no porque algo emocionado algo emocionado ¿sí? vamos con la que sigue vamos con la que sigue procrastinación por evasión por evasión acá la clave es evito evito situaciones displacenteras ¿sí? me alejo del dolor me alejo de aquello que me molesta me alejo de lo que de lo que no no me hace sentir bien y y muchas veces ni siquiera tiene que ver con el resultado tiene que ver con el proceso anécdota cortita Belén y mía en la en la casa anterior yo lo conté esto en nuestra en nuestra conversación de compartiendo espacios que está en YouTube sobre sobre el libro de la este el fin de la procrastinación pero la vuelvo se las vuelvo a contar acá nosotros en la casa anterior después de que nos mudamos una de las cosas que yo tenía que hacer era poner el soporte del televisor en el living para cuatro agujeritos o sea Marce no jodamos son cuatro agujeritos tres minutos bueno la historia es que sinceramente estuve poco más de un año para poner estuve poco más de un año para para que para cualquier persona que no que no le resulta displacentero tener que ocuparse de después de hacer los agujeros limpiar limpiarlo como corresponde o que se me va a ensuciar la casa o que tengo que ir a buscar las herramientas y después las tengo que ordenar o que un montón de cosas yo yo les voy a ser sinceros a mí no me produce ningún tipo de placer el hacer ese tipo de cosas de hecho puedo estar ocho horas armando un no sé armando un workshop armando una formación armando antes que tener que agarrar la agujereadora y llenar de polvo toda la casa bien esto es un ejemplo mío personal de evasión de procrastinación por evasión me alejo de lo que me molesta me alejo de lo displacentero inclusive cuando el resultado final que es tener el televisor y poder compartir con mi familia nuestras pelis de sábado a la noche en una posición mucho más cómoda es mucho más placentero que no hacerlo pero en el proceso a mí me resultaba displacentero así que bien resumen y vamos al siguiente Belú resumen entonces procrastinación por evasión es sobre la dimensión alejarse de evita situaciones displacenteras evito situaciones que sean displacenteras para mí y las frases típicas son esto es un montón odio hacer cosas complicadas es muy complicado para mí es demasiado difícil mejor ni arranco si tiene tiene que ir como más por ahí y vamos con la que sigue que es procrastinación por impaciencia bien acá es sencillo la mirada de la dimensión es una mirada global y veo todo junto veo todo junto y a la vez y me doy cuenta que el que el proceso no me va a dar resultados inmediatos entonces dejo de lado todo eso que tengo que hacer para obtener alguna recompensa inmediata bueno esto es re largo me va a llevar un montón de tiempo entonces antes de hacer eso hago esto otro que es cortito me miro dos videos más en mi caso leo un par de capítulos más de un libro como modelo te respondo Alfredo como modelo la procrastinación en general la procrastinación no tiene que ver con organización no tiene que ver con problemas de tiempo no tiene que ver con pereza no tiene nada es un tema de gestión emocional y ahora lo vamos lo vamos a ver pero hay diferentes formas en las que nosotros finalmente lo tenemos lo tenemos así así que la dimensión de Metaprograma es la mirada global estoy mirando todo el conjunto a la vez y no veo lo poquito que tengo que hacer si vamos al siguiente veludo derecho así quiero que lleguemos ahora me entusiasmé viste ahora ya empecé y quiero que lleguemos a darles tips de cómo resolver hacia allá vamos entonces procrastinación por rebeldía la dimensión de este tipo de procrastinación es marco interno y se revela ante el poder externo si esto de quién se cree este para decirme a mí lo que tengo que hacer vos porque sos la directora de la escuela pretendés que yo empiece a hacer que yo haga lo que vos querés y no lo que yo quiero y si hago lo que quiero nunca me van a respetar yo no le voy a dar a esta persona lo que quiero es más o menos así el que el que se revela bien así que nada el modelo este creo que todos lo tenemos y sobre todo lo hemos pasado en algún momento en la adolescencia y algunos adultos también nos gusta de vez en cuando ponernos un poco rebeldes pero tiene que ver con esto y tiene que ver con un marco interno vos no me vas a decir lo que ni lo que tengo que hacer ni cómo lo tengo que hacer ni cómo se hace correctamente ni cuándo lo tengo que empezar ni nada o sea soy yo es todo es todo y definición mía bien ¿qué nos queda Abelú? nos estaría quedando uno ¿no? hacia allá vamos sí procrastinación por ansiedad bien este sería como complementario por el otro es un marco externo no puede tomar decisiones le importa mucho el reconocimiento del otro ¿sí? entonces todo el tiempo va a estar pendiente de lo que el otro va a decir ahora no lo voy a hacer porque seguramente me van a criticar yo no voy a empezar porque no no quiero que me critiquen como me van a criticar entonces ni arranco ¿sí? y tengo miedo de no estar a la altura de las expectativas tengo una mirada muy hacia afuera muy a lo que el otro puede llegar a pensar de mí o espero el reconocimiento externo para arrancar sí entonces fíjense que son justo los últimos dos son son este son complementarios y estamos hablando de los de los extremos ¿no? estamos hablando de los extremos la rebeldía estamos hablando de un de un de un marco interno en donde yo solo yo decido y nadie de afuera me va a decir nada y en el marco externo es todo lo que importa es todo lo de afuera y y y no sé si voy a lograr las expectativas y y si no y si no viene algo externo algo de afuera no 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 voy a no voy a arrancar así que hasta acá tenemos los arquetipos y Fernanda ahí está comentando creo que tengo un mix yo creo que la mayoría de nosotros procrastinamos con un mix la mayoría de nosotros tenemos un mix antes de ir ya a a qué hacemos con todo esto les voy a pedir a que todos abran la cámara y me regalen una sonrisa así podemos sacar la foto a ver ahí está ahí está a ver abran cámara regalen una sonrisa ahí está buenísimo buenísimo Adri está manejando no Adri sigue manejando sigue manejando si estás manejando no hagas nada Adri manejando que acabo de decir por favor maneje siga manejando bien entonces ahora sí vamos a lo que vamos vamos a lo que vamos a ver todo bien hasta acá pero qué hacemos con esto porque también de esto se trata qué tiene la programación neurolingüística para ofrecerme qué no tiene qué qué tenemos en 20 25 minutos como para que te lleves algo concreto para poder para poder hacer lo primero lo primero que tenemos tiene que ver con complementar el metaprograma es decir ir hacia el metaprograma complementario del que tiene cada uno de los arquetipos de procrastinación esto es lo primero y lo más fácil y lo más rápido entonces nosotros ahora te contamos cómo entrenar y cómo expandir el metaprograma complementario Belu ¿tenés por ahí los slides? así se los así se los compartimos y también se van bien entonces el primero que tenemos el primero que tenemos es entrenar para entrenar la dimensión complementaria del primer arquetipo es poder entrenar nuestra proactividad ¿sí? ¿se acuerdan que decíamos que el primer arquetipo el de procrastinación por emociones suele ser reactivo reacciona bueno acá hablamos del complementario que es entrenar la proactividad entrenar el empezar a percibir situaciones futuras y accionar para prever aquello que me que me puede suceder déjenme darle un ejemplo personal hoy yo les compartía el tema el tema del celular y como y como muchos de nosotros reaccionamos ante el estímulo del celular porque aparece un nuevo whatsapp aparece un nuevo tweet porque no sé alguna notificación de alguna de todas las cosas que tenemos dentro del celular yo lo que dice como yo sé que soy una de esas personas que suena el celular y lo utilizo hay dos acciones que dice la primera es el 100% no el 99% de mis notificaciones no suenan no muestran imagen o sea si yo no miro el celular si yo no voy lo miro específicamente no me entero de ninguna notificación solo tengo habilitadas las notificaciones para las personas que en mi vida me parecen importantes mi pareja mis hijos mi mamá mis hermanas mis sobrinas que tienen que ver con mi familia que pueden llegar a comunicarse por alguna por alguna urgencia y cuando digo todas las notificaciones digo todas incluyendo el sonido de una llamada excepto para estas personas por eso digo el 99% y lo hago proactivamente porque yo sé que si tengo el celular cerca y me suena me va a llamar la atención me va a distraer tal vez no lo agarro pero me va a distraer y voy a dejar de lado eso otra de las cosas que hago es en momentos importantes que yo comparto sea estando con mi familia en algún momento con mi familia estando en clase queriendo concentrarme para armar en la masterclass por ejemplo directamente el teléfono desaparece del cuarto en el que estoy desaparece para que yo ni siquiera lo mire y me acuerde que no miré las notificaciones de algo esto es un ejemplo de como yo me muevo de forma proactiva en un estímulo que a mí me hace reaccionar cada uno de ustedes lo podrá encontrar de otra de otra forma bien sigamos al siguiente vamos a ver si podemos dar los los tips cortitos cortitos y profundos vamos alejarse de ir hacia este este es súper sencillo se acuerdan que hablábamos de alejarnos del dolor bueno acá se trata de empezar a observar y entrenar nuestra forma de acercarnos al resultado acercarnos al placer acercarnos a lo que queremos y se trata de entrenar y observar y contarnos esa historia entonces por ejemplo cosa que yo hice después cuando sí puse el televisor el soporte del televisor fue che para no miro más esto que me molesta a mí hacer en el proceso y insisto para la mayoría puede parecer una pavada para mí era importante el tema del polvillo el tema de que se me ensucia la casa el tema de todo ese tipo de cosas para mí es algo que me molesta pero después cuando lo hice en realidad en lo que me enfoqué era en en cómo en cómo iba a cómo íbamos a disfrutar en familia cómo íbamos a poder compartir cómo íbamos a poder estar más cómodos cómo cómo el ambiente tenía más lugar para que para que podamos estar en familia y también quiero compartirles que no me lo exigieron tanto porque creo que nosotros miramos tele una vez por mes por eso tampoco no a ver vamos vamos a ser sinceros tampoco fue tan grave pero pero me molestaba de hecho hasta evitábamos hasta evitábamos conversar de eso ¿sí? pero ahí está un punto voy hacia lo que quiero visualizar eso que quiero el cómo me voy a sentir cómo me voy a sentir cómo lo voy a lograr cómo va a impactar en mi entorno hay muchas formas y les invito a que todas estas durante la semana de la PNL con todos nuestros estudiantes van a tener un montón de soluciones más para esto y muchas otras cosas más vamos con el siguiente Belú global específico si miro si miro todo el bosque o me centro en el árbol nosotros teníamos que había una mirada global es todo lo que tengo que hacer tal vez si yo voy tomando algún detalle de eso que quiero ir haciendo el puedo ir empezando por ese detalle que menos pesado se me hace me es más fácil arrancar es esto de tal vez dar ese primer pasito si esto que siempre dice Marce que anda por ahí su su video querés contarlo vos como nos comemos un elefante el elefante se come bocado a bocado esto que jugábamos al principio con Belú toda la masterclass es un montón bueno vamos a arrancar por la vamos a arrancar por la definición de que es procrastinación y terminamos ese pedacito y después vamos al siguiente y después vamos al siguiente entonces en lugar de ver todo voy tomando los pedacitos o los detalles en los que en los que me encargo siguiente vamos que nos queda los complementarios de marco interno marco externo los complementarios exactamente esto 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 que hablábamos o sea si si yo estoy en marco interno en rebeldía y demás una de las cosas que puedo ver puedo percibir puedo empezar a trabajar es que pasa con la gente de mi alrededor para qué cómo se siente qué opina cómo 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 puedo yo ofrecer para quienes para quienes me rodean y entonces ahí esta rebeldía es que soy parte de un sistema no soy único como complementario acuérdense que no no se trata de irnos de un extremo al otro y por otro lado quien está permanentemente en un marco externo puede moverse hacia entrenar su marco interno qué es lo que necesito cuáles son mis necesidades cuáles son mis sensaciones qué es lo que me pasa darme atención a mí y no solamente a los demás esto de me van a criticar sí ¿sabes qué? me van a criticar ahora yo hoy estoy dando lo mejor estoy dando el 100% de mí ¿ok? y entonces esta es una de las formas nos quedan 14 nos quedan 14 minutos unos cuantos tips y algunas cosas más vamos y la llapa vamos 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 con los tips acá Alfredo estaba tirando algunas algunas técnicas de programación neurolingüística sí entre ellos hay algunas que nosotros trabajamos como más como más precisas para esto vamos con la primera vamos con la primera y esto ya aplica a todos los arquetipos ¿está? sí dale contale a la primera es el reencuadre reencuadrar algo es cambiarle el marco que le damos nosotros marcamos nuestra información en determinados lugares en determinadas etiquetas y a veces nos cuesta como salir de ahí la idea del reencuadre es poder cambiar la perspectiva que tenemos sobre esa opinión sobre esa creencia nuestra y tenemos varias maneras de hacerlo dentro de la programación neurolingüística una de las que les puedo traer que sin entrar en un tema que justamente explico mucho yo es un contra un contra ejemplo encontrar un contra ejemplo un ejemplo contrario al mío que tenga una evidencia gente que por ejemplo en este ahora no porque estoy enojada gente que enojada igual hace las cosas o gente que o alguien o alguna vez en tu vida puede ser un ejemplo de otra persona o un ejemplo en tu propia vida de alguna vez en la que triste te pusiste a hacer eso que querías igual entonces eso sería un contra ejemplo para por ejemplo el tipo esto atraviesa cualquier tipo ahora estaba dando justo con el tipo de procrastinación por emoción un contra ejemplo y con eso creo que ya tenemos bastante es una técnica que se llama reencuadre en la técnica un dato a ver en la técnica del reencuadre simplemente puedo no es simplemente es bastante más complicado como técnica pero en este contra ejemplo tomar una de las creencias nuestras esto es un montón como decíamos hoy es inalcanzable no puedo concentrarme por tanto tiempo tomo este otro ejemplo no puedo concentrarme por tanto tiempo ok tal vez en esa actividad en ese momento pero seguramente hay actividades en las que estás concentrado o porque estás jugando o porque estás atento o porque ¿cuánto tiempo pasaste concentrado en la serie de Netflix? ¿sí? por ejemplo y estuve ahí me maratoneé todo el fin de semana bueno a ver esto cada uno encontrará su propio contraejemplo ¿qué más tenemos Belu? vamos con dividir objetivos grandes que yo tenga en porciones más pequeñas exactamente esto esto es clave esto es clave hay dos cosas que me me resultan importantes de dividir los objetivos una como les decíamos podemos tomar el podemos tomar el ejemplo del elefante ¿sí? como me como un elefante de a pedacitos ¿está? y en algún momento termina hace poquito nosotros contábamos con Belu en un vivo de Instagram siete siete cosas importantes que aprendimos de nuestras diez mudanzas tenemos diez mudanzas encima y una de estas una de las cosas es que cuando nosotros empezamos a embalar o desembalar nosotros no miramos todo lo que hay que hacer sabemos todo lo que hay que hacer pero empezamos por nada un cajón empezamos por un este una parte del placard empezamos por desarmar un artefacto ¿sí? y entonces listo ya terminé con esto voy con lo siguiente voy con lo siguiente voy con lo siguiente no es el todo lo dividimos en partes ¿sí? entonces esto también es una de las formas en la que nos ponemos a accionar y ya después te voy a explicar por qué sigamos viene si no me equivoco la integración de partes ¿sí? y acá me voy a detener para hacerlo contarles dos cosas la integración de partes es una técnica de programación neurolingüística que se basa en la idea de que nosotros como personas internamente nuestra psiqui nosotros como personas podemos usar la metáfora de que estamos divididos en partes y muchas veces tenemos partes en conflictos ¿sí? en estas partes en conflictos nos pasa y ahora vuelvo a esta idea que por un lado queremos la recompensa inmediata y por el otro nos queremos alejar del dolor ¿ok? cuando nosotros trabajamos con una técnica de integración de partes de esas dos cosas podemos encontrar los puntos en común de aquello que queremos hacer para diseñar acciones y acá quiero compartirles que justo la integración de partes es una de las técnicas que dentro del ebook del fin de la procrastinación está con un con un video y está el ejemplo y la facilitación y se muestra cómo podemos hacer una integración de partes eso está dentro del ebook de nuestro ebook el fin de la procrastinación y finalmente nos queda relacionado con esto que venimos trayendo las microacciones ¿ibas a sumar algo antes Belu? perdón no no me pareció que sí no no ah perdón vamos vamos así redondeamos dale el tema el tema de las microacciones el tema de las microacciones directamente pensalo como como hackear a nuestra mente nuestra nuestra mente tiene 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 un bal ¿sí? en la programación que tiene que ver con que no le gustan las cosas inconclusas no le gusta que algo no lo terminemos ¿sí? entonces las microacciones son acciones que van en la dirección de aquello que queremos lograr pero que son tan pequeñas tan pequeñas tan pequeñas que a nuestro cerebro no le cuesta ningún consumo de energía ni ningún esfuerzo realizarla ¿está? y entonces cuando yo empiezo con microacciones y como hoy nos traía Alfredo que nuestro cerebro es fiaca como nuestro cerebro es fiaca cuando nosotros empezamos con microacciones nuestro cerebro no se da cuenta que está consumiendo energía y entonces estas microacciones es la que nos lleva a accionar una detrás de la otra y en algún momento llegamos a a lograr esto que estábamos postergando ¿sí? como clave general como clave general esto de poder tomar las cosas gestionando nuestras emociones de lo que nos está pasando para aquello que estamos postergando y quiero tomarlo así genérico porque como dije desde el principio el problema de la procrastinación no es que sos fiaca tampoco es que vos tenés un problema psiquiátrico tampoco es que estás fallado tampoco es que no sabés organizarte tampoco es un tema de gestión de emociones y cuando vos podés lograr esta esta integración entre acercarte acercarte al placer y alejarte del dolor para poder integrarlas e ir avanzando la procrastinación se diluye y la acción se convierte en un hecho ¿sí? es como sucede sí o sí ¿ok? bien tenemos cinco minutos porque Iris que está recontra preparada ahí ya va a venir en su siguiente tenemos así para preguntas y tenemos tres porque así les contamos de regalo tenemos un regalo antes de que se vayan por supuesto que tenemos un regalo antes de que se vayan Belu sí te escucho no sé que me dijiste con qué seguíamos tenemos tres minutos para preguntas si alguien quiere preguntar algo es este el momento levanten la mano si hay alguna pregunta y miren que así tipo subasta preguntas a la una preguntas a las dos ¿quieren el regalo? ya sé que quieren el regalo bueno les contamos entonces el regalo bien vamos por eso yo ahora lo voy a pasar para no volvernos locos lo voy a pasar al grupo de Whatsapp ¿sí? y como venimos compartiendo todo esto es un trabajo que tenemos plasmado también con mucho más detalle de cada uno de los arquetipos y con cosas de programación neurolingüística y con técnicas concretas y específicas de programación neurolingüística está plasmado en un ebook en un ebook digital muy fácil de leer muy sencillo de leer bien concreto y específico en donde en lo que nos centramos es en que haya técnicas de programación neurolingüística que me ayuden a ponerle fin a la procrastinación y pasar a la acción y además agregamos en la segunda edición que es la que en este momento está dando vuelta tres videos instructivos o sea dentro dentro del ebook hay tres videos instructivos que tienen que ver con tres o cuatro son que tienen que ver con definición de objetivos que tienen que ver con armado de acciones para el logro de objetivos que tienen que ver con integración de partes mirá y acá me están tirando son tres son estos tres ¿sí? así que están están los ejercicios están están explicados y se pueden ver en video más allá del más allá del ebook así que tenemos estos tres y nada el ebook invitarlos claro invitarlos ¿a dónde los vamos a invitar? a el workshop de procrastinación el 28 de septiembre de este año de 18 a 30 21 a 30 con un dato con un dato ese workshop va a ser exclusivamente de forma presencial ese exclusivamente de forma presencial en la ciudad de la plata así que ya también para quienes están para los platenses que tienen la ciudad de la plata les vamos la plata alrededor es cerquita les vamos a pasar fecha datos y demás y si me interesa compartirles que lo voy a pasar por el grupo de whatsapp un cupón de descuento para quienes todavía no tienen el este el ebook lo puedan lo puedan comprar es súper mega económico pero además de que es económico nosotros nos interesa que lo tengan así que les vamos a dar un cupón de descuento para que sea todavía más económico si y puedan y puedan accederlo compartirlo y con técnicas de programación neurolingüística y orientado a que tomemos acción tengan el ebook para poner fin a la procrastinación si gracias gracias por estar gracias por estar del otro lado por la participación por las preguntas por la atención y quédense en la semana de la PNL que hay un montón de cosas para compartir chau 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 chau